The Walking Dead de Ons World Life Episodio 1 Primero presentamos a los personajes Primero y principal, Rick Ya sabemos quién es Rick y cómo llegó ahí Si no, no estarían viendo este video, ni esta review, ni esta serie Así que pasemos con el otro Thorn Thorn es la compañera de Rick en esta aventura por el CRM Se nos cuenta que ella fue hallada por el CRM de una forma similar a la de Rick Por Docafort, el cual ella intentó matar pero falló ¿Por qué? Pues porque Docafort es un soldado del CRM El cual antes de unirse a este grupo fue un marín El cual fue uno de los encargados de arrojar Napal en Atlanta, Los Ángeles y otras ciudades grandes Hubieran seguido si no fuera porque el mismo Docafort se cambió de bando y bombardeó a sus compañeros Luego de esto se unió al CRM y juntos eliminaron a todas las fuerzas federales ¿Podría decirse que el CRM fueron militares que ya no estaban de acuerdo con los actos del gobierno? Es una hipótesis Y al final tenemos al mayor General Bale El cual es el líder o uno de los líderes por así decirlo del CRM El cual vemos conversando con Rick y contándole algunas cosas de esta comunidad Como su significado Ellos son un círculo unido de tres comunidades Portland, Omaha, las cuales vemos en The Walking Dead World Beyond Pero les aviso que mi memoria con esa serie no está muy fresca Así que no sabré mucho sobre los guiños de esta serie en la serie de Rick Y la última es la comunidad del CRM En fin, continuemos Primera etapa Rick como consignatario Los consignatarios son trabajadores encargados de limpiar las zonas de caminantes Vemos al principio a Rick siendo el único encadenado por un soldado Debido a que este siempre intenta escapar Rick se aleja y se corta la mano para tratar de escapar otra vez Esta decisión fue estúpida ya que no llega lejos y es capturado y salvado por el CRM Resulta que Rick trató de escapar cuatro veces y nunca sabían qué hacer con él Porque parece que nadie había intentado escapar antes Rick junto con Thorne tienen una influencia en los altos mandos El cual es Docafora Y es quien los mantiene en sus puestos de consignatarios Y los asciende a soldados del CRM debido a que son útiles Segunda etapa Rick como soldado Rick asciende y pasa unos años entrenando Con una mano falsa que puede usar como cuchillo Aparte del entrenamiento rutinario Docafora se lleva a Rick y a Thorne a una zona oculta para darles clases especiales Debido a que este quiere que ellos sean líderes y juntos con él lo ayuden a cambiar el CRM Muy lindo todo pero Rick sigue queriendo escapar Gracias a su carisma este se hace amigo de un ciudadano experto en cañerías Y este enseña a Rick como escapar por ahí Rick lo intenta pero se toma con una niña Y debido a que este no es una mala persona decide ayudarla Junto con Tom la cual cubrió su rastro de escape para no meterle en problemas Luego de esto Tom le dice a Rick que Docafora le advirtió sobre eso Y que este conoce mucho a Rick Rick lo confronta y parece que Docafora investigó bien a Rick Sabe quien es Michon Y le dice que tienen pensado darle una base de operaciones a Rick y Tom Para que estos la dirijan Luego de eso nos muestran a Tom enseñándole a Rick un canal de noticias El cual nos cuenta que Omaha fue invadida por caminantes Supuestamente ya que sabemos que el CRM fue el que eliminó esta comunidad por Warby Young No supimos el por qué hacían eso por la reacción de Tom Se supo debido a que el CRM es la única comunidad que permanece oculta Al eliminar a las otras dos Les da un mensaje a los ciudadanos de que el CRM es seguro Gracias a sus rigurosas reglas Luego de ver esto Rick opta por tratar de suicidarse Pero al final no lo hace Y vamos a la etapa final Rick como líder Rick y Tom limpian una zona de caminantes Y vemos como estos van construyendo poco a poco una base de operaciones Toda esta historia que les he contado Nos es narrada por el mismo Rick Gracias a una carta que este le está escribiendo a Michon Pero al final este decide quemar dicha carta Y todo lo que tiene que ver con Michon Debido a que este ya se entregó completamente al CRM Al final vemos a Rick y Docafor en un helicóptero Rick le dice a Docafor que está de acuerdo con su plan Y le entra Y bueno antes de que estos planearan algo Docafor recibe dos disparos Y es asesinado completamente El helicóptero es interceptado por un misil Y se acaba estrellando Rick logra escapar Pero él junto con sus compañeros Son derribados y eliminados uno por uno Por una misteriosa chica con una katana Y quien es esta misteriosa chica Pues es Michon No me esperaba que estos dos se encontraran tan rápido Pero aquí está Y el episodio finaliza con un 10 de 10 La verdad fue un gran inicio de serie Lo tiene todo El desarrollo de Rick es lo que más me gusta Quizás sea la emoción Y quizás le esté dando mucha puntuación al principio Pero la verdad a mi me encantó Nada que decir Gracias por ver el video